El Tribunal Superior Electoral, Aje Búcame Diario Libre o cualquiera de los periódicos, porque ya está en todos los periódicos, dice que Leónel Fernández no tiene ningún impedimento para ser candidato. Es una derrota para el gobierno. El gobierno afanosamente ha querido impedir la candidatura de Leónel. Ya Leónel ganó un primer round. Son varios round, porque la Junta, el Tribunal Constitucional, le dio también a la Junta Central Electoral para que en un plazo de dos días se pronunciara a ese respeto. Pero estaba viendo una información que dice que la Junta va a esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie en ese sentido. Buenas tardes. No se oye nada. Aquí hay como problema. Oye, men, me están diciendo que hay como problema, que no se te ha escuchado ni se escuchan las llamadas ni nada. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿En el aire me está escuchando bien? Ah, pues está bien, está bien. Bueno, entonces, le decía que el Tribunal Supremo... Vamos a ver si conseguimos Diario Libre o uno de los periódicos para yo presentarles información porque esta lucha política que se va a librar en el país... Miren ahí, Tese... Dice, no hay impedimento constitucional... Pónganmelo en grande, men. No hay impedimento constitucional para la candidatura de Leónel Fernández. Presidencial, o sea, que según el Tribunal Constitucional Leónel puede aspirar. Buenas tardes. Oye, Román. Sí. El canal se ve empañado y no se escucha bien cuando tú hablas. Caramba, qué barbaridad. Gracias. Empañado, empañado y no se oye bien. Ay, Dios santo. Gracias, hermano. Vamos a ver cómo... Que ponga el 312 a ver. Pon... Que esté en HD. El que no tiene las gajitas no lo ve. Pero debió haberse lanzado una campaña para que la gente supiera que si estamos en HD... Ay, María Purísima. El 312, canal 312, que lo pongan a ver. Buenas, primo. ¿Cómo está usted, primo? Un placer. Pues yo lo estoy escuchando bien. Lo estoy escuchando bien y se ve bien. ¿Se está escuchando bien? Sí. ¿Y la imagen, primo? Se ve como un poquito opaca, pero se ve. Se ve. Bueno. Es una buena información, primo. Gracias. Sí, se está viendo bien, primo. Gracias, primo. Gracias. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será por sectores o algo así? Posiblemente sea por sectores. Vamos a ver aquí. Buena. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo se está viendo el canalla? Tiene poco audio. Hay poco audio. La imagen es un poco oscura. Se ve bien en la imagen. Como que le falta brillo. Pero está como brillo a la imagen. ¿Usted ha escuchado lo que yo he hablado? Sí, yo lo puse ahora en el canal, pero yo lo estoy escuchando a usted hablando ahora. Pero se oye, yo lo oigo bien. A pesar de que tengo el volumen a todo, a 31, para poderlo escuchar. A 31. Ojo. Espérese que aquí me está. Buenas tardes. Franklin. Franklin ese. Sí, dígame. Aquí se ve bien, un poco oscuro, un poco, pero se escucha bien. Se escucha bien. Ah, bueno. Sí. Eso es... Eso... Hasta el... Hasta el... Subido hasta el 31. Ah, eso... Exacto. Ah, pero... Sí. Eso hay que reportarlo. Gracias, Franklin. Ah, bien. Eso hay que reportarlo que... Para poderse escuchar más o menos bien, hay que subirlo al 31. Y que todavía... Señores, entrenando un nuevo sistema que se conoce como HD. Y parece que los comienzos son un poco difíciles. Dígame, chino. Buena. 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 Sí. Sí, un placer. Omar, yo soy del silencio. En el 312 no se ve y el audio no está bueno. Ah, mira, dice... Gracias, hermano. Gracias. Dice que en el silencio no se ve, en el 312 el audio no está bien. Dígame, chino. Omar. Sí. Omar, ¿qué te parece la decisión del TCS ahora con esa... Con esa... ¿Cómo te digo? Con la decisión que tomó el TCS, el Tribunal Superior Electoral, ahora se separan los macos de las cacatas, como dice Danilo. Bueno. Ahora van a ver tres fuerzas políticas en la calle. Y es para afuera que van como quiero, Omar. Porque, modéstia, patria, Omar, escuche bien. Escuche esto. No podemos ser ciegos, ni locos, ni estúpidos. El expresidente Fernando Hernández en este país es un líder. Y por lo menos que sea 600 mil o 700 mil votos, le van a arrancar a esa gente del pellejo. Gracias.